¡Suscríbete al canal! 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 Con una muy fuerte colaboración de nuestros compañeros de CEPA del Centro de, en este momento de experimentación de producción audiovisual de la UNJU, hoy UNJU TV. Claro, porque todo esto es en el marco del trabajo que hacen ustedes en la Escuela de Minas. Claro, sí, sí, sí. Justamente parte del trabajo que se desarrollaba en los talleres, en el armado del filtro y también en los laboratorios con los procesos de investigación, de muestreo, de análisis de las aguas y demás. Esto verdaderamente fue muy importante porque nos lleva a presentar el proyecto, confiamos en este proyecto, lo presentamos prácticamente antes de vencerse los plazos y el logro alcanzado verdaderamente fue espectacular. Una vivencia para nuestros estudiantes que nos acompañaron, una vivencia para nuestra institución. Bueno, vos me estás hablando de lo que fue Verdad, Memoria y Justicia y también del premio. Claro, Verdad, Memoria y Justicia forma parte de lo que es el proceso previo, que fue las capacitaciones en la ex ESMA. Fueron tres años, cuatro años de capacitaciones en donde viajábamos a Buenos Aires una semana con alumnos y realizábamos las capacitaciones, trabajábamos con jóvenes productores audiovisuales, con directores y la verdad que fue muy rica esa experiencia porque verdaderamente nos marcó un horizonte que después pudimos plasmar en el proyecto que nos llevó a ganar el maestro argentino. Y qué pasó cuando ganaron el maestro argentino, cuando sabían que recibían esa suma, qué les pasó a ustedes dos, particularmente profesor, a vos qué te pasó? Primero una sorpresa muy grande, fue algo que verdaderamente no esperábamos, sabíamos que estábamos entre los 20 finalistas, pero no sabíamos en qué lugar. Fue una gran sorpresa, una gran sorpresa ver las caras, los rostros de nuestros estudiantes cuando recibían la nominación, realmente fue muy lindo. Para mí, como personal, personalmente ha sido el punto cúlmine de mi carrera, por supuesto que aspiro a muchísimas cosas más dentro de lo que es la educación, pero digamos un premio así yo creo que, no sé, difícilmente se pueda repetir. Estar en representación de la provincia, estar como representante de las escuelas preuniversitarias del país, realmente fue mucho más allá de lo que mucha gente mira superficialmente. Fue realmente motivador, tremendamente motivador para todos, para todo el equipo, para toda la escuela, para nuestra universidad también. ¿Hay un antes y un después? Sí, siempre, siempre hubo, hay un antes, el momento en que uno trabajaba con los estudiantes, ahora los chicos nos buscan, quieren formar parte del polo audiovisual científico, por ahí nosotros un poquito, lo tuvimos un poquito abandonado porque había que hacer la parte edilicia, había que comprar los elementos tecnológicos que acá en Jujuy lamentablemente no se consiguen. Agradecemos también que se pudo comprar mucho de lo que habíamos pensado y bueno, y ahora nosotros ya generamos contenido, estamos armando los grupos de nuestros nuevos estudiantes, imaginate que pos pandemia todos los chicos que estuvieron con nosotros, que trabajaron, que están en las fotos ahí participando del ganardom, ellos ya egresaron, están aspirando a su título profesional, a su título superior, entonces eso es muy lindo para nosotros, tenemos que armar un gran compromiso también, tenemos que armar nuevos equipos, nuevos grupos, tengo un equipo de alumnos de primer año, más o menos son 45 alumnos, otros 30 chicos que quieren participar, que quieren que, esos quieren estar en el terreno, hacer una filmación afuera, ver todo el andamiaje que se maneja en producción audiovisual. Y bueno, nosotros tenemos que generar ese contenido ahora. Ay, qué lindo. Darle esa posibilidad y esa experiencia, que verdaderamente es distinta. Si uno se pone a pensar, nuestra escuela, con una orientación química, mina, informática, de repente hablarle de producción audiovisual, de música, de cine, es verdaderamente raro. Es diferente. Pero tenemos la suerte de que ya dos de nuestros egresados son directores de cine. Tenemos músicos, tenemos muchos chicos que han tomado la parte artística, a pesar de tener una raíz técnica, conocimientos técnicos, ellos también aman el arte. Así que para nosotros es una alegría. Mira, encontrarle esa vuelta de rosca a una institución que tiene una inclinación, tiene un direccionamiento y poder enseñarle a los chicos otra cosa. Profesor, particularmente para vos, ¿qué es ser docente? Realmente es cumplir el sueño de mi vida, es haber encontrado el camino que me llevó a disfrutar verdaderamente, a mostrar el amor que tengo por la educación, a mostrar la pasión que tengo también por la educación, por mis estudiantes, por mis compañeros, por ahí quizás a lo mejor dejando un poquito de lado a mi familia. Pero bueno, el amor es así, la pasión es así, mi familia lo entiende, mi familia me acompaña. Así que yo sigo en esta maravillosa tarea de enseñar. Muy noble, muy noble labor. Una verdadera labor de corazón. Se te siente en la voz, se te siente en la emoción, obviamente. Profesor, ¿hace cuántos años que enseñás? Y bueno, son muchos. Lo que pasa es que me voy a deschavar con la edad. No, pero hacé de cuenta que no vamos a hacer el cálculo de la edad. Perfecto. ¿Con tal estamos charlando solos? Solamente estamos nosotros. Muy bien. Mirá, yo ya cumplí 25 años. El año que viene recibo ya mi medalla de los 25 años en la Escuela de Minas, así que verdaderamente muy lindo, muy agradable. Uno ya sabe que en el transcurso de esos 25 años ha ido explorando dentro de la educación distintos aspectos. Trabajé en nivel primario, trabajé en nivel inicial, trabajé muchos años en educación especial. Y también, bueno, en nuestra pre-universitaria. Así que uno abrazó un abanico muy amplio, pero con todo el cariño, con todo el amor y con toda la dedicación que se merece. Habiendo hecho todo eso durante tu tiempo de docente, tu vida profesional, ¿cuál es el nivel con el que te quedas para siempre? Si te dan a elegir este nivel, este otro, la posibilidad de este, ¿cuál elegís cerrando los ojos? Cerrando los ojos, qué difícil, es complicado. Cada cual tiene su particularidad, cada cual tiene su belleza, cada cual tiene su encanto. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, mirá, trabajar... Empecemos desde los más pequeños. Desde los más pequeñitos. Indudablemente ellos, es despertarlos a la música, despertarlos a la educación, es brindarle una apertura al alma de ellos. Todos los conocimientos que ellos reciben te lo agradecen. Te lo agradecen de una manera indescriptible. Entonces, para nosotros es estar en nivel inicial, es introducirlos a la perspectiva más grande, recibir la educación plena. Y nosotros, saben que verdaderamente para nosotros es mágico. Yo, en el caso mío, soy docente de música para nivel inicial. Entonces, realmente es mágico, es mágico. Y sigamos por el siguiente nivel. ¿Cómo lo describís? En el nivel inicial, en el nivel primario, es muy demandante, muy importante. Mucho del trabajo que uno hace tiene que estar apoyado y necesita estar apoyado por la familia. La educación no es solamente lo que nosotros hacemos en el aula, sino venir de la familia. Y eso verdaderamente es muy lindo. Bueno, quizás uno más se siente identificado con el nivel preuniversitario, con la escuela de Vienas, que es otra historia. La escuela preuniversitaria, para mí, representa un desafío permanente. Porque tenemos un grupo de estudiantes que ellos son inquietos, son muy ávidos de información, son curiosos. Entonces, eso es lo que nos lleva verdaderamente a sentir ese desafío. Se superan día a día, ¿no? Es impresionante, es increíble el nivel que tienen en la escuela de Vienas. Realmente, realmente es un desafío permanente. Nuestros estudiantes están siempre al tope, nos tienen muy activos. Estamos muy permanentemente con la necesidad de capacitarnos, de presentarles nuevas propuestas didácticas, pedagógicas. Realmente es muy amplia la historia. Nuestros chicos son demandantes y eso es lo que genera ese compromiso, ese amor por la educación. O sea que, inevitablemente, no podrías elegir uno de entre todos. No, no, es muy difícil. Es muy difícil porque cada uno de ellos tiene su encanto, tiene su complejidad, tiene su belleza. Claro que sí, me imagino. Y hoy, por ejemplo, ser profesor para vos, ¿qué significa en un marco donde las generaciones han pasado? Si bien es cierto, vas a cumplir 25 años, pero ¿te parece que en este tiempo ha cambiado la gente? ¿Han cambiado los chicos? ¿Ha cambiado la educación? ¿Qué es lo que más ha cambiado? Gracias, gracias a Dios, la educación se va adaptando a los cambios que plantea la sociedad. Alguna vez, para nosotros, podría parecer que a lo mejor esos cambios son muy lentos, pero en realidad el horizonte que se presenta es maravilloso. Nuestros adolescentes, nuestros estudiantes, verdaderamente merecen el esfuerzo que hagamos los docentes en capacitarnos y realmente presentarles a ellos un mundo, un horizonte mucho mejor. ¿Cómo calificás o cómo sentís que son los estudiantes jujeños? Me parece que alguien te está llamando. No, ¿sabés qué? Es mi alarma para el turno tarde. Ah, perfecto, entonces tu horario de ingreso. Te decía, ¿cómo calificás el nivel educativo que tienen los estudiantes jujeños? Es bueno, es bueno. Se puede mejorar. Indudablemente hay que hacer adaptaciones curriculares nuevas. Se están haciendo. Nosotros por ahí, te digo sinceramente, no manejamos tanto, no tenemos el conocimiento sobre lo que hace el Ministerio de Educación de la provincia. O sea, porque nosotros dependemos de la universidad y a través de la universidad del Ministerio de Educación de la Nación. Entonces nosotros, digamos, nos manejamos aparte. Pero cuando sale el niño de la primaria va a entrar a la escuela de minas. ¡Guau! ¿Cómo es ese ingreso? Los ingresos son cada vez más numerosos. ¿Exigentes? Sí, tienen que ser exigentes. Lo que sucede es que desde la institución educativa se les brinda la posibilidad a través de unas tareas, unas clases, ¿sí? Se les hace un curso de adaptación. Ese curso, por ejemplo, ahora en este año se va a extender todos los sábados del mes de noviembre. Bien. Algo como para nivelarlos, como para que estén al tanto del aprendizaje. Entonces ya cuando hacen, tratamos de acompañar a todos para que tengan las mismas oportunidades al momento del ingreso. Para que no sea solamente para algunos, sino para que la mayoría de nuestros aspirantes a ingresar a la escuela puedan tener esa oportunidad. Me vuelvo de nuevo con Edgardo Balanza, docente. ¿Tu mejor día del profesor? ¡Guau! Vos sabés que no tanto los días del profesor particularmente. A ver. Hay días, hay días que uno muchas veces se alegra. Te cuento uno, por ejemplo, yo trabajo mucho con la gente de Mozarte, un argentino filial Jujuy. Estoy hace más o menos 20 años trabajando con ellos y llevando a mis estudiantes a las galas artísticas. Yo recuerdo en una oportunidad, estuvimos en una ópera de Mozart, la flauta mágica, en el Cine Alto Sonosabla. Nos fuimos aproximadamente 45 personas, entre algunas mamás, algunos papás, el docente que le habla y mis estudiantes. Fuimos recibidos allá, participamos de esa obra y nos fuimos así. Ese misma noche se elegía a nuestra reina. Así que salimos en caravana, nos fuimos todos al boliche del acceso sur, que no voy a nombrar. Y nos encontramos ahí para seguir divirtiéndonos. Unos 10 años después, uno de mis estudiantes me manda un mensaje, me manda una foto y me dice, profe, ¿se acuerda que usted hablaba de la escala en Milán, el teatro? Acá le mando unas fotos. ¿Y dónde estaba? ¿En Milán? Él estaba en Milán. Él me mandó unas fotos del teatro, del mejor teatro del mundo y verdaderamente uno se siente bien. ¿Mirás? Uno se da cuenta que impactó en esa vida. Que tocaste esa vida. Para bien. Sí. La varita mágica de la música. Y Edgardo, un logro como profesor, el mayor orgullo que tengas como profesor relacionado con tus alumnos. A ver, con mis angelitos. La verdad que por ahí muchos de ellos, cuando vieron la pasión con la cual abrazaba la producción audiovisual, decidieron acompañarme. Y muchas veces hemos pasado momentos así hasta las 2, 3 de la mañana editando para hacer una producción y presentarla. Y ver qué opinaban productores y directores reales, recibidos. Y realmente recibir esa gratificación del trabajo hecho por mis estudiantes, realmente a mí me emociona y me agrada. Por eso te comentaba, hay dos de mis estudiantes que son directores de cine y realmente yo me siento gratificado. Mirá qué lindo. Por ahí me pueden decir, no, nos traicionaste. No es minero, no es químico, no es informático. Pero son tus alumnos. Son mis alumnos. Y tu tarea, tu noble tarea es enseñar, que creo que es lo que es un docente, ¿no? Es permitirles, es abrirles una ventanita para que ellos vean un poquito más allá. Para que ellos tengan la oportunidad de elegir después. Y siempre que supiste que querías ser profesor, o si no hubiera sido profesor, ¿qué otra cosa hubiera sido? Dios mío. Lo que pasa es que uno, la profesión, yo creo que la lleva en sangre. Tengo a mi mamá docente, mi hermana es docente recientemente jubilada. Eso es genético. Sí, 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 digamos una carga genética, pero de la buena. Seguro que sí. Y entonces uno se siente identificado con eso. Y verdaderamente uno, al parecer, vamos desde la cuna, ese amor por la educación. ¿La tiza y el pizarrón? Sí, 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 sí. Y yo por ahí la batuta y el piano también. ¿En este momento sos docente de qué cursos? Evidentemente de música, pero de qué cursos. Sí, sí, sí. Es lenguajes artísticos en el ciclo básico. Específicamente, y bueno, o sea, después la coordinación. O sea, los más pequeños del nuevo ciclo. Sí, sí, sí. Todavía, mira vos, todavía. Eso es lo lindo porque lo recibimos, le brindamos una educación, suena raro, ¿no? Medio común, ciclo básico común, pero diferenciada. Mira vos. Tiene que ser distinta. Mira vos. Tiene que ser especial. Por ejemplo, decías que uno es docente cuando está ejerciendo, pero también afuera no, no se deja de ser docente. Y en ese marco, ¿cuánto tiempo te queda, le queda a Edgardo Balanza para Edgardo Balanza? Eh, poco. La verdad que poco, para ser sincero, sí. Porque muchísimo del trabajo docente, no solamente es en el aula, con la fibra, con el pizarrón, con la tiza. Mucho tiene que ver también con los preparativos, con llevar dos o tres experiencias, dos propuestas a la clase. Generalmente, este, correcciones, ediciones nuevas, nuevas publicaciones. Entonces, por ahí te lleva muchísimo tiempo. Y es ahí donde uno, este, siente esa situación, ¿viste? Que el sábado sigue siendo laboral y el domingo también sigue siendo laboral. También sigue siendo profesor. Así es. Uno nunca, nunca abandona esa, esa, esa historia. Porque, por ahí uno va muchas veces al súper y te encuentras con alumnos. Eh, profe, ¿cómo andas? Y ya. Entonces, este, uno siempre se siente agradecido por ese reconocimiento. ¿Quiénes se acompañan ahora en la tele? ¿Quiénes están ahí enganchados con la tele? Eh, muy probablemente mi mamá. Eh, Rosa Luisa, que le mando un cariño muy grande. Liliana, mi hermana. Eh, Cristina, mi señora, que me aguanta esta locura. Le pido mil disculpas. Este, y mis dos hijas. Eh, Yara, que está acá. Eh, Rocío, que está en Córdoba. Eh, y les mando un cariño muy grande. Eh, y mil disculpas. El papá es así que va. Y alguna de las dos, eh, eh, sueña también con ser docente de tus dos hijas? Por el momento no. Así que estoy, estoy bien. Ya después, este, ya después, este, indudablemente la vida la va a llevar. Mi pequeña está todavía en el secundario. Así que todavía está, está analizando. Este, mi hija mayor está haciendo una ingeniería relacionada, es egresada también de la escuela de Minas. Este, así que está haciendo ingeniería química. Y la verdad que por ahí estoy muy contento. Eh, pero puede ser como ingeniera química, también puede ser docente. Puede ser docente, claro que sí. También, no sé, por eso te digo, en una de esas... Me parece que vas encontrando. Va un poquito, medio forzada la historia, pero va a encontrar el camino. No, no lo sé. La vida lo dirá. Profesor, te agradezco un montón que hayas venido hoy. Que tengas un maravilloso día del profesor el día de mañana. Me parece que sos un docente representativo de muchos otros que están parados al frente del aula. Y van, como dijiste vos, tocando vidas, como con una varita. Una varita más. Y vas marcando. La verdad que yo todavía me acuerdo de mis profesoras del secundario, de casi todos, pero con mucho cariño. Más allá de la nota, más allá del momento, son los que te llevan por el camino correcto. Y siempre agradecidos. ¿Sabés qué es lo lindo de todo esto? La vivencia. El momento en el aula. El compartir. El mostrarle a los chicos que hay un momento más lindo. Que hay que esforzarse para alcanzar las metas. Y fundamentalmente, por supuesto, el compromiso, la dedicación, son fundamentales. Yo quiero, por supuesto, en esta oportunidad, brindarle un saludo muy cordial a todos los colegas docentes. A todos y todas. Porque verdaderamente hace un trabajo magistral. Hace un trabajo, lamentablemente, poco reconocido. Debo decirlo. Pero lo que ustedes hacen en el aula es magia. Y sin lugar a dudas, sus estudiantes se lo agradecen de corazón. Gracias, profesor. Gracias a vos. Gracias también a ustedes por habernos acompañado en esta jornada en que celebramos a los profesores. Un saludo para todos ellos. Y también para la gente de la Escuela de Minas, que siempre han venido con mucho cariño a este programa. Y una egresada de la Escuela de Minas, Anaí Cajal, que el día de hoy está celebrando un año más. Un abrazo gigantesco. Es una excelente persona y también colabora muchísimo con Entre Líneas. Gracias por habernos acompañado. Nos encontramos de nuevo el próximo lunes. Hasta ese momento.